Música Viernes 24 de marzo, el clima sonreía con un azul atardecer que presagiaba la inminente victoria de la selección nacional de fútbol. El tráfico, como en cada partido, no era el mejor, pero poco a poco llegamos e iban llegando los aficionados. Junto a ellos, la algarabía, la alegría y la emoción de ver a sus seleccionados en el terreno de juego. Y no solo jugaban once, éramos millones convertidos en una sola alma, una sola voz. Música La pasión se desbordaba en las gradas, mientras se llenaba dentro y fuera también. Nunca falta quienes no quieren perderse el juego, y qué mejor que disfrutarlo en el palco del Mogotón. Ya dentro del campo, el amor por la camiseta se reflejaba en cada rostro, en cada bandera, en cada salto. En cada redoble de tambor de quienes llegaban tras su jornada laboral o el partido en el barrio. Todos con el mismo sentimiento, todos con el mismo deseo de gritar gol. Música Y el primero cayó a favor nuestro, y vaya que se celebró como se merece. Música Lo vivimos Lo sufrimos Lo gritamos Lo festejamos Pero no todo fue alegría. Por un momento, por un breve momento, por un instante tuvimos que sufrir. Un penal le daba el empate a San Vicente. Música A buscar la remontada y la posterior victoria. Música En estas mismas gradas, pudimos observar los rostros, las expresiones de ellos, de una afición que sufre. Que siente y celebra con su selección. Música Música Más bien aumentaba. Y mientras avanzaba el tiempo, solo nos hacía querer más. Desear más. Música Y lo que esperamos llegó. Música No fueron dos, ni fueron tres, fueron cuatro. Vamos muchachones de la selección nacional de fútbol. Y ahí estuvimos, siendo parte. Ahí estuvimos, junto a todos. Música Viviendo y celebrando con alegría e ilusiones de ver triunfar una vez más a nuestra selección. Música 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 Música